Estamos en contacto también con Roberto Miranda, él es un chileno que está viviendo en Guayaquil. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Queremos saber cuál es la situación en el lugar en donde tú te encuentras. Estamos viendo imágenes también de las calles de esa ciudad. Hola, ¿cómo están? Un abrazo grande a todos. Viviendo una situación compleja, muy preocupante. No estamos acostumbrados a esto. Disculpenme, estoy un poquito emocionado porque pasaron cosas que fueron fuertes o aún siguen pasando. Y tenemos que ir entendiendo cómo funciona, qué está pasando. ¿Cómo han sido estos últimos días, de hecho? Lo anunciábamos, alcanzaron a tener un par de horas, podríamos decirlo, con este toque de queda por el estado de excepción. Ahora sabemos que la medida es conflicto armado interno, el decreto que ha emitido el presidente de la República, en donde se ha ordenado neutralizar a los grupos terroristas o agentes beligerantes que estén detrás de esta crisis de seguridad. ¿Cómo han sido estas últimas horas allá en Guayaquil, en Ecuador y qué es lo que proyectan para lo que viene? Bueno, yo volví hace como cuatro días de Chile, fui a pasar el año nuevo, entonces imagínate el cambio de lo que nos esperaba acá. Ayer nos juntamos todos los amigos y justamente estábamos comentando esto de que teníamos que encerrarnos dos meses y no salir entre las once de la noche y las cinco de la mañana. Hoy pasa esto otro, yo estaba en un centro comercial, justo lo cerraron, la gente se asustó, todos corrieron, a mí me tocó estar encerrado en un local pensando que iba a entrar gente a hacernos daño, a disparar algo. Me tuve que contener también a personas, sobre todo mujeres, que les dieron ataques de pánico. Fue un poquito fuerte, pero es lo que estamos viviendo, es lo que está viviendo la ciudadanía y creo que no hay ningún, no nos han dado instrucciones de lo que tenemos que hacer. Básicamente estamos en estos momentos encerrados en las casas.